de la Cámara de Cuentas se encuentra en el centro de la opinión pública. En esta gestión encabezada por Yanel Andrés Ramírez, se habla desde grandes diferencias entre los miembros del Pleno hasta de un juicio político ante denuncias de irregularidades, así como acoso laboral y sexual. Conversamos con los padres y abogados de las dos jóvenes involucradas en una denuncia muy seria contra el presidente de la Cámara. También mostraremos los audios y conversaciones de WhatsApp que las denunciantes tienen como pruebas. Vamos a ver. Con motivo al Día de los Padres, que se celebra el próximo domingo, aprovechamos este espacio para felicitarles. Este es un mensaje del presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez Sánchez, por el Día de los Padres. Publicado en la cuenta institucional hace unos meses, cuando no se imaginaría que precisamente dos padres de dos colaboradoras estarían liderando un proceso en su contra por acoso sexual. El acoso sexual generalmente se da con una división de poder, donde la persona que posee poder a través del uso de la fuerza física o psicológica va a establecer un dominio y control sobre esta persona que estaríamos catalogándola como víctima. Las dos empleadas que acusan al presidente de la Cámara son Bella Maciel García Paulino, abogada, 29 años, graduada suman cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, quien tiene cuatro años laborando en la institución. Y Virginia Ofelia Correa Jiménez, también abogada, de 34 años, quien entró a la institución por concurso en el 2013 y tiene en su haber varios posgrados. Ambas trabajan en la dirección jurídica de la Cámara, devengando 69.609 pesos mensuales cada una. Sus padres, representantes legales, cuentan que se enteran de la difícil situación que están viviendo en diciembre del 2021. Ella me pone en conocimiento a mi esposa y a mí y a su hermana de la situación que estaba pasando, ella y su compañera Virginia Correa. ¿Quién era el instituto de acuerdo con usted? Desde el principio ella insistía que estaba siendo acosada. Primero laboralmente y después sexualmente. Las jóvenes tuvieron que trabajar horas extras, incluyendo madrugadas y fines de semana, y ahí empezaron las insinuaciones de tipo personal. La llamaba en horas de la noche, a las dos. ¿Fines de semana? Fines de semana, para asuntos no laborales. Máximo Correa, el otro padre y abogado de una de las denunciantes, establece que su hija vivió lo mismo. La misma situación que se da con Bella, con su compañera, su casi hermana, acoso laboral, de incitarla a que pase por su despacho, de pedir, de hablarle hasta de citas. El presidente de la Cámara de Cuentas no perdía oportunidad en cada uno de los encuentros para hacerle preguntas incómodas, como si estaba casada, si su esposo era celoso, situaciones que iban en aumento y generaban temor de que pudiera pasar a mayores. Indican que la voz de alerta fue la llamada, el 7 de diciembre del 2021, hecha por el presidente de la Cámara a cada una de las jóvenes, para que subieran solas a su despacho. Esta acción hace que una de ellas se ponga muy nerviosa, por lo que pide a otros dos compañeros que la acompañen. El funcionario hizo salir a estas dos personas con la excusa de conocer a cada empleado de manera individual, aun cuando ya tenía ocho meses en el puesto. Y cerrando con seguro su despacho, imagínate, tú eres mujer, tú lo sabes, es que alguien, que sea la máxima autoridad de un organismo, de una institución, te llame a su despacho y se cierre contigo, y no permita que nadie pueda penetrar. Eso por sí solo atemoriza a cualquiera. Luego de las incómodas llamadas y conversaciones fuera de protocolo laboral, por parte del máximo funcionario de la institución, las jóvenes atemorizadas informan la situación a la secretaria del Pleno de la Cámara, la doctora Tomasina Tolentino. En este caso se prefirió, entendieron ella, que fuera con ella, que es la que más cerca físicamente tienen en su área de trabajo, y además porque es la secretaria del Pleno. Mediante esta comunicación del 13 de diciembre de 2021, escriben, hemos estado recibiendo desde el 4 de diciembre del año en curso, por parte del licenciado Yanis Ramírez, invitaciones fuera de lugar, vía telefónica y presencial, así como comentarios inapropiados. Exhortan a la magistrada Tolentino a que se comunique con el licenciado Ramírez, con el propósito de que esto no continúe. La respuesta fue de apoyo, total, apoyo incondicional, nosotros inclusive hemos conversado con ella por teléfono. Luego de recibir la carta, se entiende que la secretaria del Pleno conversó con el presidente de la Cámara, y este detuvo sus acercamientos inapropiados. Pero el 15 de diciembre, se apersona al departamento jurídico, con la intención de hablar con las jóvenes sobre el incidente. En ese momento, ella no había llegado y solo se encontraba Virginia, a quien hizo pasar al despacho del director de la dirección jurídica, Roberto Reyes, donde también se encontraban los abogados dos. Esos abogados dos que estaban en la reunión eran Carlos Hernández Valle y Dionisio García. Se inició la reunión diciendo que en la institución había ciertos intereses políticos y que él no le tenía miedo a nadie. Luego llega Bella Maciel y la secretaria le indica que le esperan en el despacho del director. Al entrar, el presidente de la Cámara le dice a los abogados dos que se retiren y solo se quedan en la reunión las jóvenes denunciantes y el director del departamento jurídico. Ahí aborda el tema de manera más directa y afirma que no se dejará chantajear de nadie. Las jóvenes indican que después de esa reunión no hubo más acercamiento con el presidente de la Cámara y todos los trabajos encomendados se le entregaban directamente al encargado del departamento. Sin embargo, seis meses después, el 21 de junio, el presidente de la Cámara vuelve a traer el tema durante una reunión con todos los abogados de la dirección y dijo que les había quitado un trabajo a Bella Maciel y a Virginia producto de un malentendido que se iba a esclarecer y que su reputación estaba por encima de la Cámara de Cuentas. Como si esto fuera poco, también lanzaba indirectas como personas se prestan para ir donde un jefe a hablar de otros jefes en el mundo de las drogas a las personas que hacen eso les llaman ratas. Afirman que la magistrada Tolentino se entera de esta situación a través de un empleado y envía un mensaje de solidaridad a Bella extensivo a Virginia. Un mes después, en julio de este año, se produce otra reunión en el despacho del presidente con la participación del director jurídico Roberto Reyes y de Recursos Humanos Claudino Sosa, el presidente de la Cámara y su asistente, Cristian. Ahí ellos hacen referencia a que se debía cuidar la imagen de la Cámara y del presidente de la institución y el coordinador de la dirección jurídica, Mario Hernández, les dice a las jóvenes que si eso sale a luz pública serán re-victimizadas y que las estaban utilizando. Luego, la asistente del presidente les solicita a las mismas la comunicación contentiva a la denuncia que se había presentado ante la doctora Tolentino. Ellas lo pasan vía AirDrop y dos meses después de que la entregaran y nueve meses después de haber ocurrido las insinuaciones y comentarios inapropiados, se filtra la carta a los medios donde comienza a ventilarse el caso públicamente. Se lo dieron a alguien que como que quiere ayudarlo y pensó que filtrándolo le hacían un favor. De todas maneras, veremos por la copia que salió en la primera persona que la publica, que ya sabemos quién es, ¿verdad? ¿De dónde sale? Así se comienzan innumerables conjeturas sobre esta situación, lo que provoca que hasta el Congreso intervenga y amenace con un juicio político la bancada del PLD. La Cámara de Cuentas atraviesa por una gran crisis ética y moral. Nosotros no podemos aceptar que un órgano tan importante que tiene que ver con el control externo esté en tela de juicio. Y cuando los políticos se meten, se desvirtúan los serios hechos que las jóvenes denuncian. No quisiéramos que se ligara una cosa con la otra por respeto, ¿verdad? Yo, aquí nadie va a lograr re-victimizarla porque no lo vamos a permitir. Es decir, si lo que se quiere es volver a victimizarla, no lo van a lograr. Porque ellas tienen familia, tienen amigos, tienen colegas, tienen gente que la quieren y la sociedad dominicana que no lo permite. Por eso, este viernes depositaron formal denuncia ante las procuradoras Miriam Germán y Jenny Berenice contra Yanel Andrés Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas por Acoso, delito contemplado en el artículo 333-2 del Código Penal. Presentaremos en exclusiva algunas de las pruebas que la Barra de la Defensa tiene para sustentar sus denuncias y las analizaremos con un especialista en temas de género y acoso. Primero vamos con algunas capturas de conversaciones de WhatsApp entre Bella Maciel García y el presidente de la Cámara de Cuentas, en la que el funcionario primero le escribe joven y luego se observa una llamada perdida a las 8 y 7 que no es contestada. Insiste y le escribe Bella, ¿puedes hablar? ¿Llegaste a tu casa? Ella responde ¿En el parqueo estoy? Él pregunta ¿Esperas a alguien? Y ella afirma No, voy a subir a la casa ya. Él responde ¿Podemos cenar y conversar un poco? Inmediatamente en la pantalla se observa una llamada perdida del funcionario a las 8 y 20 de la noche y ella nos responde pero le escribe Disculpe estaba subiendo voy a cenar con mi familia ahora pero gracias por la invitación. Él responde Perdón Ella dice No hay ningún problema. También recibió mensajes de un miembro de la seguridad del presidente de la Cámara identificado como Edward con el que nunca había tenido contacto previo resaltando cualidades físicas de ella pero estos tres mensajes fueron borrados por Edward como puede verse en esta captura. En el caso de Virginia Correa el presidente de la Cámara le escribe por WhatsApp que prefiere que lo llamen por su nombre y no como presidente o licenciado también se disculpa por una llamada que supuestamente hizo sin querer a 10 de la noche pero esa llamada la joven establece que nunca la vio registrada. Estas conversaciones entre el más alto funcionario del organismo fiscalizador y abogada categoría 1 del departamento mueven a sospechas. Antes de las conversaciones descritas hay otras que se pudieran presumir que solo son de trabajo pero también son excesivamente sospechosas. Cuando le pregunta ¿cuál es tu cargo y el de la otra joven? Si estaban interesadas en recibir cursos especializados. A una de ellas le pregunta que cuánto tiempo le falta para terminar la jornada laboral y la invita a que cuando termine le dé un toque para informarle que terminó. Una clara táctica para estrechar vínculos pues todas esas preguntas debería hacerse al jefe del departamento pero se las hace a ellas y no a los demás 12 abogados que integran la dirección jurídica. Solo a estas dos jóvenes el presidente de la Cámara otorga el privilegio o la desdicha de recibir las atenciones personalizadas. No hay posibilidad de justificar una llamada o una conversación de WhatsApp del superior jerárquico más alto de una institución con un personal que en la escala quizá está en la tercera o en la cuarta categoría de la escala. La especialista explica que hay suficientes indicios de acoso para sustentar su caso legal sobre todo los mencionados encuentros a puerta cerrada y solas en el despacho del funcionario. Ahí sí comienza a perfilarse un delito de acoso pero sobre todo también vuelve la duda ¿qué hace el presidente de una institución en una conversación aunque sea laboral privada y con seguro con una persona que no tiene que despachar directamente con él? Entre las numerosas pruebas también está un audio de la reunión del 15 de diciembre que mencionamos al inicio del reportaje donde el presidente sea persona al departamento para hablar con las jóvenes sobre el incidente Bella llegó tarde y suponer cuál sería el tema entró con su teléfono encendido grabando todo el encuentro que duró 40 minutos él sabe que cometió y posiblemente oye preguntarlo el hecho del venir de retratarse pues una forma de retratarse eso me dijo él cuando me escribió un post-it como yo me veía que no quería malentendido para no querer malentendido seguimos lo mismo ¿verdad? ahí que te detalles no, esta obra de vida no se aguanta es muy chulo cuando es de afuera sí, eso se aguanta eso no tú vas a ver qué sé yo cuánto pero es uno que está todos los días con esa vaina lo que yo me lo me pego a ver ese hombre oye ella todo se va a resolver no vas a ver no te pongas sí todo se va a resolver tranquilita tranquilita también se pueden escuchar los primeros minutos antes de la llegada del alto funcionario donde se reconoce como error lo ha acontecido con el presidente de la Cámara de Cuentas vamos a hablar claro a mí lo que se me dio es que ustedes conversaron y que se sentían que yo podía cancelar y no podía con una serie de cosas nosotras hablamos de no sé si usted lo quiere hablar sí, sí, sí háblalo adelante de la presencia del señor de una serie de comentarios que nos habían hecho sentir incómodas y atemorizadas porque nosotras como mujeres o las mujeres en general pasamos cosas que ustedes a veces los hombres no se imaginan que pasan cuando hay ciertos comentarios no proximidad porque proximidad no hubo pero ciertos comentarios tú te atemorizas simplemente por el rango de jerarquía si a mí un compañero si es un comentario si es un comentario de un compañero igual yo le digo tres cosas a un compañero claro pero usted es el presidente y yo le debo respeto por su posición de presidente ahora bien entiendo que nosotras como damas también merecemos el mismo trato y que es todo laboral nosotros estamos aquí para trabajar y creo que nuestra experiencia y nuestros sueños aquí han demostrado que cuando se nos requiere para trabajar estamos aquí haciendo alarde de su poder el presidente de la cámara de cuentas les dice que no se ha amedrentado ante la intervención de la secretaria del pleno yo les quiero que tengan claro que no tuve más interacción con ustedes no porque ustedes tuvieron una conversación con nadie sino porque no tenían ningún tema de tratar con ustedes o sea que no porque se pudiera pensar mira después que hablamos ya no tienen una interacción aquí los funcionarios cuando lo designan en una función pública no solamente creen que la institución les pertenece llegan a pensar que las personas que están dentro de la institución son cosas que también les pertenecen lo que también el presidente de la cámara de cuentas deja evidenciado en el audio es que es fiel creyente de esta desafortunada popular frase yo creo que ustedes lo tienen claro el hombre llega hasta donde la mujer le permite que llegue es una típica expresión absolutamente machista pero machista desde lo burdo es una persona que se exprese así estando en una posición tan alta del tren público dirigiendo un órgano extrapoder del estado en las sociedades machistas que tenemos lamentablemente en nuestro país por ejemplo cuando el acoso viene dado hacia una mujer se empieza a cuestionar evidentemente a la mujer es decirle que tú hiciste que tú permitiste ah pero cuidado si no es acoso cuidado si es que a ti te gustaba luego de que las jóvenes le manifestaran que tenía miedo les dijo esto entonces y le guarde un dato a ustedes para que estén tranquilos la mayoría de los hombres les gusta la prostitución también me gusta a mí me parece muy extraño que él en esa conversación que alguien en una conversación como esa hable de prostitución porque él está hablando con dos profesionales del derecho o sea si usted es ese trabajo sexual y le hablan de prostitución me parecería normal pero él está hablando con dos profesionales del derecho se entiende detrás de esas afirmaciones que estaría equiparando a las dos jóvenes profesionales con trabajadoras sexuales aunque minutos después se escucha que el funcionario trata de suavezar la situación lo que quiero decir con eso es que yo no disfruto estar con una gente que yo no entienda que haya cierta atracción durante la reunión las jóvenes también explicaron que su temor respondía que la gestión pasada hubo casos similares que esas cosas se lavan y lamentablemente uno viniendo de esa experiencia tiene cierta miedo y tiene cierto recelo porque hay mujeres que acceden a ciertas cosas pero la verdad es que no todas por lo menos nosotras notamos no estamos ¿se está claro de eso? no se está claro de eso dice estar claro pero les hace cuestionables sugerencias de cómo actuar ante estas situaciones pero es una respuesta grosera hay tipos que pensáis así pero usted yo no le puedo decir mire tal y tal cosa porque a otros yo sí le puedo exacto a ella le dieron un piropo para dar patadas por el incidente yo no voy a decir le voy a dar la palabra y ella tiene muchísimas razones en no saber cómo actuar porque está ante el superior jerárquico más alto de la institución donde elabora que le está poniendo conversaciones personales no pedidas y eso es fundamental para el acoso en este audio se escucha como el presidente de la cámara de cuentas sugiere una solución la renuncia nunca tengan de una situación temor así tiene que renunciar por no permitir que alguien te afecte tu dignidad o tu integridad usted renuncia y usted se va porque a veces tú crees mentiras siempre vienen cosas mejores o no te preguntes de lo que te imagino dijiste que es difícil que vuelvan se fueron a condiciones mejores José Rafael yo creo que está mejor ahora y no está aquí parecería que estaba intentando intimidarlas intentando como no se me dio o como tú interpretaste que toda mi cordialidad entre comillas era para perjudicarte pues a mí me interesaría muchísimo que no estés luego manifiesta la preocupación principal que tiene el presidente de la cámara de cuentas que según este audio es la motivación de las jóvenes para hacer su denuncia yo tenía la creencia de que había sido alguien que había motivado a los que les fue no y tengo razones por qué creer en medio de toda esta situación la secretaria del pleno siempre mantuvo un apoyo hacia las jóvenes como se puede leer en este whatsapp hola bella lamento los incidentes que tuvieron tú y Virginia ayer con el señor solo decirte que las personas solo tienen el poder que les concedemos sobre nosotros recuerda que aquí las víctimas son ustedes no permitan que las revictimicen es lo típico en los abusadores como resultado de toda esta situación nueve meses después de haber sucedido bella maciel y virginia afirman que ahora están más angustiadas porque están viendo como se ha politizado la denuncia y la difícil situación que no solo les ha afectado a ellas sino a toda su familia pero advierten que seguirán con el proceso hasta las últimas consecuencias nuevamente la cámara de cuentas es fuente de escándalo y tienen muchas cuentas por rendir y aclarar el sábado que viene tendremos la segunda parte de este trabajo